El sábado 16 de julio, Aupur Televisión y Montaña Producciones hicieron entrega del proyecto Así Suena Urrao en la vereda Pavón, proyectando para los músicos y sus familias el resultado audiovisual de esta excelente iniciativa. El video me ha parecido muy hermoso, muy natural, como muy, pues todo como tan natural como es aquí en Pavón, todo muy hermoso y muy lindo. En esta casa siempre a mí me ha gustado venir a compartir con ella, con Doña Zoila y con mi tío a jugar dominó. Y siempre, y me ha gustado mucho porque esa señora cuenta unas historias maravillosas que uno, pues, mi mamá también me las contaba, pero es que ya a pesar de la edad que ella tiene, ella las cuenta muy bien. Me sentió, me siento muy contenta de verlos aquí a todos en mi casita. Me gustaba mucho la música desde pequeña, yo iba a los bailes y yo no bailaba por ver tocar los músicos y ya aprendí a tocar el timbre. También tocaba la guitarra, ahora sí ya no la toco. Y me gustaba todo, todo pues muy bueno y bonito todo y me parecía que me sentía orgullosa por todo eso. El evento contó también con la participación del equipo de producción de Teleantioquia del programa Relatos de Viaje, quienes estuvieron grabando un capítulo de la serie teniendo como tema el proyecto Así Suena Urrao. Es una serie que trata de encontrar esas historias dignas de ser contadas desde la resiliencia, el territorio, comunidad y naturaleza y en ese orden, en ese orden de importancia. Pero vinimos a sacar aquí unas historias de cultura, de arte, de canciones folclóricas y nos vamos felices y admirados. Qué territorio tan bonito, qué comunidad tan arraigada. El Urrao es una persona que realmente tiene un sentido de pertenencia impresionante y de verdad que es algo digno de admirar y contar. Y esa es la idea de este capítulo que estamos haciendo. Bueno, yo tengo el rol de productor en este programa que se llama Relatos de Viaje. Es un programa que va a salir por Teleantioquia, donde relata un poquito viajes internos y externos de gente que hace una labor muy especial, muy bonita, diferente, en diferentes regiones de Antioquia. Personalmente a mí me parece increíble, me parece algo muy, muy bonito, me parece algo esencial, que sería muy bueno que lo puedan replicar en diferentes regiones de Antioquia y del país, porque es música que puede ir desapareciendo y realmente hacer estos registros es de importancia nacional, diría yo. Un maravilloso proyecto que registra los sonidos autóctonos de nuestro municipio, los cuales quedan registrados no solo para los habitantes de Pavón, sino también para toda Antioquia. ¡Gracias!